Mira, dime lo que invierte en Japón, lo que es de Puerto Rico, dice el Agustín Mix. Más de la mano, cuando ella me besa mariqueta, y además me sensica, la familia se pone fiesta, y yo me pongo matador, el agustador, y no tiene conflicto, ya tiene sentido. Más de la mano, cuando ella me besa mariqueta, y además me sensica, la familia se pone fiesta, y yo me pongo matador, el agustador. A mi niña? PASTA TU BABRIN, PA PA DEL ANTRIP, PA TÚ CUAL TE AQUÍ, ANTES LA LECO, POR ESO RACAMIANTO, HAÍ UN PAR DE PECO QUE SE LO PASAN DE LATO, PERO SU CERANTA CUÁN DE ESO EL COLO. ICOLEGO, CONOCE ASI COMO CUÁQUI EL LOGO, QUE SE HABÁN DE SANGAR, PA GARRESE LOS PANTALONES. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!